Muy buenas por YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Hellblade, continuamos la historia de Xenuas, este inicio de Xenuas, ya hemos completado la puerta roja de Valham. Vamos a por la puerta amarilla. A ver qué tal, a mi me parece que me va a costar un poco más, quizás los enemigos no? ¡Eso es muy apacible! 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 ¡Eso es que no era tan largo de este mundo! ¡Eso es como ella! ¡Eso es muy apacible! ¡Eso es muy apacible! ¡Eso es el norte! ¡Uh! ¡Es muy apacible! Dale, está torsido en un poco ¡Hablando la cámara! Hostia, los tochos, ¿eh? ¡Está cerca! No, 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 no. ¡Hostia! Levanta, 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 levanta. ¡Hostia! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Recupera, recupera! ¿Qué pasa? No puedo moverme Vamos a buscar esto Ah, ya, palitos Ah, tengo que buscarla ahí Hola ahí, ya lo entendéis Allí Bueno, allí, 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 allí Realmente puede ser en cualquier lado A ver si esta palita está bastante grande aquí Ya está Me han crucificado así Vamos a crucificar No, 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 no No, 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 no Esta de gratis ¡No! ¿Sí? ¡Solver! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no puedes superar el sufrimiento si no te miras. Find your own path. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. It was never going to be that easy. It's waiting. It's waiting for you. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspell. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspell became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Nibble. Creating the vault of the first giant, Emyr. Muspell is one of the nine Romans, and is now the land of fire giants. The people elsewhere cannot endure a journey there. Another gate. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire, Selvan. To follow the path to Surt. I'm here. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate, concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. She won't. She won't be able to tell her. She's like, no. She's just a good job. I'm here. I'm here. I'm here. You're just a good girl. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Pero ellos simplemente gritaron como... ...helpless pibes. ¡Suscríbete al canal! ¡Hestia! ¡Hestia que muero, dios! Así... Así que voy a parar tranquilamente. ¡Suscríbete al fuego, Selva! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¿Sacrificio en puerta? ¿Cuántas cosas hay aquí? ¡Suscríbete al camino! 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 ahí está el sacrificio ah, espera que me quede el talero no hay que hacer pasión ¡Suscríbete! ¡Oh, man! ¡He's gone! ¡Suscríbete! You say your world has collapsed. Good. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your world to a cry. My heart is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world in you? No. They see nothing now. They're all the way down to the soul. They're losing. They're losing the pain. Even if you want to die. You've lost. You're lost. You're losing touch. You're losing touch. What is the�nys? ...unclodido por miedo, podía verlo claramente en otros. Incluso mis captores... ...fieraban los fuego de Surt, para seguir el camino hacia Surt. Durante una guerra, tomé mi oportunidad... ...y volví, sabiendo que no podían seguir. El maldito se volvieron en el fuego. Más allá... ...tendieron que murió. Quizás hablan bien. Pero aquí estoy... ... libre. Feliz que encontré a ti en los boscos. No podían llegar sin ti. Adiós. ¿Vale? Es aquí, ¿eh? Me están saliendo los tres, pero a mí sale solo este, ¿eh? ¿Quién estará aquí? Hostia A ver si arribamos nosotros antes No sé la casa No es que el torre honesto, pues, tiene algo ¿Vale, esta sí? Eh, eh, eh ¿Eh? ¿No es eso? ¿No es eso? No, hostia, hostia, ya lo estoy viendo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Al revés Al revés Al revés Bueno La verdad, por bueno, vale, pero parecido, parecido no es Bueno, es que era el del torreón Ya lo hemos visto Pero está claro que está ahí ... No, no, no he Que dice Tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rebuscado Super 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 rebuscado ¡T recovering! ¡Sel cartón de smutena! ¡Vamos! ¡Qué más me velo conwalaban, el 길o! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguí así, posible. ¡Ahí arde! ¡Ahí está riendo y no puede hacer calma! ¡Eso tiene que tener que darle! ¡Focus! 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 ¡Levanta, levanta, levanta! ¿Qué hago? ¡Focus, role! Ah, ¿verdad? ¡Esta fuerza! ¡Cocen! ¡Focuse! 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 ¡Focuse, no! ¡Hoy! ¡Tienes que hacer eso! ¡Focuse! ¡Focuse ahora! ¡Focuse! ¡Focuse ahora! ¡No te dices! ¡No te dices! ¡Focuse! 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 es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con el churpe este pero no sabía que hacer ahí que tenía que hacer el focus con el churpe este no me acuerdo mucho el camino no, por aquí era de sacrificio ¿no? que no me acuerdo vale, aquí no había nada vale, aquí vale, vuelvo a la mata no, ahí subí no, 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 no me voy a perder un distintivo tenía que haber así que me puedo romper la inmersión en el juego en alguna cosita creo que aquí has pasado no estaría además por los caminos me parece lo mismo subí por el mismo lado lo peor es que puede ser que vuelva al mismo sitio donde vengo es allí y es que allí mira el camino yo creo que venía de la derecha coja aquí para el sacrificio el puente ese ¿verdad? eso es otra la derecha los norexos cuentan esta historia antes de la tierra se creó había un mundo llamado Muspel porque en el norte se había brillo y llorando y llorando y llorando los espacios que se cruzan de Muspel se convertieron las estrellas otros espacios se lloraron en el mundo de Niflheim creando el cuerpo de la tierra del primer gigante Inmere Muspel es uno de los nueve mundos y es ahora la tierra de los gigantes y la gente de otro lugar no puede endure una viaje allí en el mundo de Niflheim o la sala de las puertas no sale en el mundo esto es punto de control y curiosamente cambia la música que no se no se viene que no se vies no se lo hagan el ritmo pero nos llegamos a la chonga el ritmo la gente es la gente no se vies no se va ya ¿veres la vie Aunque no es así para otros, sabes cuando es verdad. Puedes sentirlo. Un hombre en tu propio cuerpo. Un impuesto. Y nada es lo mismo de nuevo. Senua murió antes. Y no lo hará de nuevo. Se puede ver. Puedes ver con la marca de Valraven. Y la marca de Surt. Puedes cruzar la brecha sobre el River of Knives. Para Helheim. ¡Tienes! ¿Ambien? 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 ¿Por qué está esperando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es peligros! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Through this darkness you will find him, in your sword still beats, a heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes, a gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer, led it to him, an endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No, the darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. This is your mission. This is your mission. This is your mission. A gusto, ¿no? ¡Para aquí! ¡Decencio! ¡Ya es la buena poca! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta tonto! ¡Hostia! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Selma! 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 ¡Venga! ¡Vamos! O sea, el espadón es largo, eh. ¿Tengo los focus antes? Estos van a enseñar a su. ¡Qué guapo mío! ¡Qué cine esto, eh! Pues lo voy a dejar aquí justo antes de abrir la puerta. Espero que cuando me cargue partida me lo ponga aquí. Bueno gente, nos dejamos aquí. En este tercer capítulo de Senuas de Hellblade. Y veremos que tal avanza. Esta esta muy guapa. Estamos impacientes de ese Hellblade 2. Así que terminaré este y seguiré con Hellblade 2. Como manera de adentrarme en la saga de Senuas. Espero que os haya gustado este video. Esperáis que os haya gustado este video. ¡Hasta pronto! O sea, ahora lo habéis. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.